Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explore. Hoy desde Motauros, en Tordesillas, en la provincia de Valladolid. ¡Acompañate mi nuestra ventura! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! Está petado de motos. Tordesillas. Esta es una vulta cuantigua, de carretera. Tordesillas metidas. ¿Esto ya? ¡No, no, no! ¡Vale, vale! Otra vulta cuantigua. Hola, buenas tardes. ¿Sois vosotros los dueños de estas motos? Sí, sí. Muy bien. ¿Los niños de la ladera? Eso es, eso es. Muy bien. ¿De dónde sois? De Geria. Ah, ¿sois de Geria? De un pueblo de aquí al lado. Muy bien. Y veo que os gustan las motos de cross. Enduro, sí. Muy bien. Allí hay montada una pista, ¿no? Sí, hay una pista de motocross. Sí. ¿Es la única que hay en Valladolid, en la provincia? No hay más, hay bastante más. Hay mucho, hay mucho. ¿Pero cuál es la más importante de todas? No sé. La de Geria. La de Sigüñola, lo mejor. Muy bien. Pero nosotros somos de campo, no de circuito. Enduro. Enduro, ladera, por ahí. Bien de pinos, bien de naturaleza. En libertad, ¿no? Eso es. Eso es, fuera de circuito. Libertinaje total, nosotros. Sí, ya se ve. ¿Me podéis mostrar, por favor, vuestras motos? Ah, hola. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Pues todas estas. Todas estas ristramos. Una Ubarna, una Gas Gas, un Quad, una KTM y una Ubarna. Muy bien, muy bien. Y ese es el logotipo de vuestra... Sí. Muy bien. Mira, mira. Del club. Sí. Los niños de la ladera. Vamos a ver las matrículas y no te he escuchado. No los saques en internet. Aquí también los que... Ah, mira. Tenéis también laderas. Escapadolas, eso es. Muy bien, muy bien. ¿De dónde vienes tú? Tenéis muy gustos las motos también. De Marisi Explorer. Sí, sí. ¿Qué es eso? Pues ahí vas a salir, ahí vas a salir. Pero ese es un canal de YouTube. Tú que no quieres... Sí, sí, claro. Tú que no vas a... Pues vas a salir ahí. No, no, sí me parece bien. Pues claro, hombre. Sí. Amigos, nos vamos a ver un espectáculo de motos. Aquí en Tordesillas. De acróbatas de la moto. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá. Vamos. 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 Y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto amigos.